A smart zipper that opens with the owner's fingerprint, this device has been created and patented by an inventor from Huelva. His working model was developed in collaboration with Elena and her team at the Malaga-based company InventaNova. Tiene su apertura mediante, como he dicho antes, el dispositivo biométrico, la huella dastilar de la persona autorizada. Se le pueden guardar hasta 20 huellas dastilares que elija del propietario y solo se puede abrir en el caso de que una de esas 20 huellas sea reconocida. They have already reached an agreement with a Japanese zipper production company, the largest in the world and with major brands like Louis Vuitton who will include this zipper in some of their bags. The zipper offers many advantages compared to the classic lock. Una cremallera puede ser forzada y se puede volver a cerrar y con un candado no te das cuenta. Con esto, aparte del detector de huella dastilar, tiene un sistema de aviso. En el momento que haya cualquier tipo de manipulación en cualquier lado de la cremallera que puedan tener acceso a la maleta, lo que se encenderá será un LED rojo y nos dará aviso de que la maleta ha sido forzada en algún momento. This is not the first time that someone has stolen something or put something illegal inside of a suitcase without the owner knowing. The zipper warns you and offers more legal security. Ahora, con el simple hecho de que haya un forzamiento en la cremallera, porque ya si habrá forzamiento, no se abrirá sola, pues ya será un delito, será un intento de robo. The objective is to manufacture 2 million of these zippers a year. Cuidado. ¿Qué es eso? ¿Vale? Gracias.